Estamos en Nueva York Chiquito, ayer las personas estuvieron reclamando pacíficamente de que estamos en una casa. ¿Qué le pasó a esta casa, amiga? Yo no he dormido desde anoche, desde que empezó el agua. Empezó a entrar el agua, mira cómo tengo todo. Todo encramado, con una bomba, las habitaciones llenas de agua. Ok. Todo. Y es como una bomba que estoy desde las 3 de la mañana sacando agua. Desde las 3 de la mañana. Y es lleno, que está. Y no quieren hacernos los contenedores, porque antes de que abrieran allá arriba, nosotros no nos mojábamos ni nada. La casa no se llenaba de agua, pero ahora, mira cómo estamos. Ok. Que ya es demasiado, a ver qué hacen con nosotros. ¿Vosotros no le quieren hacer los contenedores por aquí? No quieren. Nosotros ayer lo que nos ofrecieron fue palazos. Cuando fuimos a hablar con el encargado de la obra, nos dijeron que nos cayeran a palazos, que nosotros no estamos haciendo nada ahí. Esto es increíble. Hasta problema fue lo que ellos querían con nosotros para allá arriba. Entonces usted está desde las 3 de la mañana. Desde las 3 de la mañana estamos sacando agua, mira. Ya es demasiado. Esto no es cuestión de política ni de nada, porque aquí estamos sufriendo todos los colores. Ok. No tenemos nada que ver con eso, sino que necesitamos los contenedores, por favor. Bueno. Y usted, caballero, díganos. Bueno, en primer lugar, nosotros, yo perteneco a la asociación de aquí, de la Junta de Vecinos de Nueva York Chiquito. Nosotros queremos que el señor alcalde venga por aquí y chequee el problema. Nosotros ganamos allá en el ayuntamiento. ¿El presupuesto participativo? El presupuesto participativo de la Cera Ciccontenio para que nos arreglaran este problema. Entonces, en debe de arreglar el problema, lo que lo empeoraron. Hablieron un lado por allá, entonces todas las aguas pasan por aquí. Casas que nunca se le han entrado al agua, como de esa vecina que acaba de hablar, se le ha entrado al agua. Y todos estos vecinos están llenos de agua. Entonces queremos ver si él nos hace el favor de arreglar ese problema. ¿Cuál es el nombre suyo? Mi nombre es José Manuel García Pallero. Bien, señor, aquí seguimos viendo más problemáticas. Vamos a verte, señor, que lo veo aquí sacando agua. Vamos a ver. Díganos, don. Díganos, don. Nada, aquí estamos pasando la mil a una hasta que Dios quiera, porque imagínate. Aquí ahora tenemos estas problemáticas de esta agua, que antes no nos afectaba tanto, pero ahora hay un granaje de agua que sube de aquellas calles y arriba y todas nos la han tirado para acá. Entonces queremos ver si el ayuntamiento o la autoridad hacen algo por nosotros. Ok, tengo entendido de que no le quieren hacer los conteneres de este lado. Eso fue una versión que yo oí, que el presupuesto que había de que nada más daba para terminar aquello de aquel lado y que para esto, según oí, que no había dinero para terminarlo. Entonces, si no hay dinero para terminarlo esto, que por favor, que entonces no la rellenen la calle o no hagan algo. Ok, sí. ¿Alguien más? Díganos. ¿Usted ha sido afectada, mi dueñita? Ahí mi casa está llena. ¿Está llena? ¿De qué lado usted vio? De aquel lado. ¿De aquel lado? ¿Anteriormente, antes de hacer los conteneres, se la llenaba? No, no se llenaba. ¿No se llenaba? Ahora sí se llena. Ahora sí se llena. ¿Y qué usted pide? Que lo arregle o que haga masaje o que hagamos conteneres. Ok. ¿Y usted, mi dueñita? Yo, buenos días. Yo quiero que esto venga a arreglar esto, porque esto no es cuestión de política, esto no es cuestión de ningún bandereo, de ninguna atención en política. Esto es cuestión de actuar. Porque si no hay presupuesto, no debe de haber para ninguno. Si no hay para aquel lado, hay para aquel lado, que no haga para ninguno. Porque entonces nosotros somos los hijos de Machepa. Él tiene que ponerse en el capital, lo vea resolver esto, porque esto es una emergencia. Gracias. Ok. Sí, señores, entonces aquí vemos... ¿Qué le pasó al carro, amiguito? Ahí yo vengo a ver, fue lleno de agua. ¿Se la llenó de agua? ¿Y anteriormente eso lo pasaba? No pasaba eso. No, no, nunca. Ok, entonces aquí se le llenó de agua. Claro. ¿Tú no te lo tenías parqueado? Ahí, ahí mismo estaba el carro parqueado. Ahí, ¿todo eso se llenó? Ahí andaba nadando. Ok. Y que, por favor, que esta gente, aunque todo el mundo es PRDista, lo que sea, cualquier partido, que ellos tienen que hacer su dictadura que tienen, que ellos creen que son trujillistas. Ayer lo que estaban ofreciéndole golpe a la gente. ¿Ayer? Ayer, yo ayer. Ok. Ofreciéndole golpe, ofreciéndole palazos a la gente. La gente reclamándole civilizadamente, ellos ofreciendo palazos. Y que dejen su terrorismo que tienen. A mí hubo un señor que casi me tiró con unas palas y no me ha sido por ese señor, ¿verdad? Bueno, señora, así que esperemos que las autoridades correspondientes tomen caso, tomen este caso y puedan resolverle a estas personas que después que comenzaron a hacer los contenedores de aquel lado, no le quieren hacerlo de este lado y miren la situación que se está dando en esta localidad. Desde Nueva York Chiquito, yo soy Javier Ferreira.